Buenos días, ¿cómo están? Yo muy bien de cumpleaños Tengo mil mensajes Gracias, muchas gracias Tengo mil mensajes bien bonitos Mil, mil gracias Los estoy leyendo uno a uno Y en ese momento les estoy contestando uno a uno Ahorita que estoy echada Y que la chave le está dormidilla Gracias a todos Son la onda, malibres, brujarcillas bellas Ustedes hacen mis días más felices Gracias Carla Panini celebra Su cumpleaños número 41 Muy feliz de la vida Y gozando de todo Lo que los demás pueden Esto y todos los detalles Aquí conmigo Hello mis queridos rebeldes ¿Cómo están? El día de hoy Ya 22 de diciembre Ya casi Navidad Ya casi llega Santo Claus Esperemos, esperemos que no salga Con la excusa de que es pandemia De que soy del grupo vulnerable Y pues que no me puedo arriesgar Esperemos que no Y que nos traiga a todos Cada uno Lo que le hayamos pedido Que es mucha salud Mucho amor Mucha paz en el mundo Que se necesita Y ya Fuera de esas Enfermedades tan raras Que se están inventando ¿Ok? Pero bueno Ya vamos a dejar a un ladito Las festividades navideñas Vamos a hablar Acerca de esta Mujer Que es la madrastra ¿Verdad? La innombrable Esta mujer es una De las mujeres Más odiadas Del espectáculo De la vida Y de todo lo que ustedes quieran Y una de las mujeres Más polémicas Del momento Primero Ella no lo planeó así Y después Pues ya ella Pues ha querido Que sea así ¿Verdad? Ya lo hemos notado Y todo por meterse Con el hombre O el ex marido De su mejor amiga Que digo Armiga Hermana Ella está festejando 41 años Es del 21 de diciembre Así que el día de ayer Cumplió años Estaba festejando Y no le importó nada Ni lo que dijeran De ella Ni lo que Ni que viviera Una polémica Ahorita Tan grande Y tan enorme Ella simplemente Está festejando La vida Recordemos Mis rebeldes Que hace como dos años Que ya todo Se había olvidado ¿Verdad? Que todo el mundo Le seguía Como que tirando Y después se olvidaron Un ratito de ella Y la vimos O se hizo viral Mejor dicho Cuando ella andaba En un este De viaje En un crucero Y subió un video A sus redes sociales Diciendo Que todo el mundo Se estaba peleando Que todo el mundo Le tiraba hate Mientras ella Mientras ella Así Se estaba divirtiendo Muchísimo De la vida Y que no le tomaba En cuenta Los comentarios De toda la gente Mijita Pues si no tomas En cuenta Los comentarios Para que respondes Con un video Respondes con un video Porque sabes Que la gente Va a estar ahí Viéndolo Digas lo que digas La gente te va A ver Después De ese video viral Pues todo el mundo Hablaba de ella Y ella pues Se alzaba más De verdad Como pavo real Porque todo el mundo Hablaba de ella Y para eso entonces Ella todavía estaba trabajando En la televisora En el canal De 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 aquí De De Remex O algo así Y también Estaba trabajando Para la estación De radio Exa Creo que era Su estación de radio Entonces Cuando ella regresa Toda la gente Le sigue tirando hate Y toda la Y ella sigue diciendo Que ella no fue culpable De nada Y que lo que se tenía Que arreglar Se arregló En ese momento Para esto Este año Del 2020 La familia Luna Lanzó un video Muy Muy polémico Y muy Muy claro Fue Fue el pasado Mes de mayo Cuando todo Lo que se pensaba O se especulaba Cambió A confirmar Que sí Que la madrastra Tuvo toda la culpa Del mundo En En lo que Le sucedió A Carla Luna En parte También en lo del cáncer Porque recuerden Que el cáncer También es coraje Resentimiento Odio Ira Represión Y todo eso Entonces Todo eso se junta Y que se genera Un cáncer Los médicos Ya lo han dicho Entonces Como dijo Carla Luna En un video Prácticamente Ellos fueron Un cáncer Para ella Ellos fueron Las que La enfermaron Con tanto daño Que le hicieron Tanto física Y psicológicamente Y para qué vamos Tan lejos La misma La misma Carla Luna Lo afirmó Lo confirmó En este audio Que todos escuchamos En este video De la familia Luna Este audio Donde decía Donde decía Claramente Tú destruiste Mi matrimonio Tú lo destruiste Te metiste En mi patrimonio Me destruiste Mi matrimonio Le robaste A mis hijas Le robaste A su padre Les quitaste A su padre A mis dos niñas Y pues ellas Son unas niñas Indefensas Que no hacían No te hacían Daño Este video Y este audio Fueron O hicieron Un revuelo En las redes sociales Fueron tendencias Por muchas semanas Tanto Que en Google Solamente Se podía ver Que buscaban Demasiado El nombre De esta mujer Ya saben A la que nos referimos Esta mujer Aparece En el sexto lugar Oiganme bien En el sexto lugar De las mujeres Más buscadas En las redes sociales O en Google O en lo que ustedes quieran Pero Seamos sinceros Mis rebeldes Verdaderamente Ustedes creen Déjenme acomodo Mi gorro Que se me está cayendo Verdaderamente Ustedes creen Que a esta mujer Le importa O le da pena Que la busquen Por Llamarla Quitamaridos La mala amiga La mujer de la mano Que le da A quien le da de comer La perra malagradecida O sea Ustedes creen Que a ella le importa No A ella Lo que le está importando Ahorita Es ser tendencia Aparecer En todas las redes sociales Que todo el mundo La busque Aunque la busque Por la más despreciable De todas Pero a ella Lo que le interesa Es esto Porque Cuando se tiene mucho Como cuando El éxito Que tuvieron Con la bandera Y después Pues no se tiene Nada más que lo que Te pueda dar El marido Y sabrá Dios De donde lo saque ¿Verdad? Es ahí entonces Donde se te quita La pena En donde En donde no hay orgullo En donde no hay dignidad Solamente Solamente Necesita esto Y a ella no le importa Cómo sacarlo Así que Este día Del día 21 Que ella cumple años Se hizo tendencia También Que había cumplido 41 años Y sube una foto A sus redes sociales Diciendo 41 años Y contando Pocos Fueron los famosos Que la felicitaron Públicamente Obviamente No se quieren Echar encima A toda la gente Que le recrimina Y le reprocha A ella El haber actuado Como lo hizo Pero El que más El comentario Que más destacó Ahí Pues no podía Dejar De comentarle ¿Verdad? Su comadre Yair Que ya ven Que son uña y mugre Ahorita ¿Verdad? Ojalá Y no le haga Una trastada Al rato Lo quiera sacar De la cuenta De Mal Influencer Y quedarse Ella Con esa cuenta Y el otro Pues sale bailando ¿Verdad? Él La mandó felicitar Le dijo Feliz cumpleaños Pani Que Dios te bendiga O sea ¿Cómo pueden hablar De Dios Estos dos Tarados Haciendo las cosas Que hacen? No lo sé Le dice que Dios La bendiga hoy Y siempre O bueno ¿Quién sabe cuál será El Dios de ellos? ¿Verdad? No lo sabemos Eres el éxito Y lo sabes Era lo que yo Les estaba diciendo Por mal Que hablen De ella O por bien Que hablen Mal de ella No importa Lo que a ella Le importa Es que hablen Así le tiren El hate Le tiren La mierda Que quiera Ella lo que quiere Es que hablen De ella Y así A generar Su dinerito Pero bueno Como sea De cada quien Pues le mandamos Felicitaciones No le mandamos Que Dios la bendiga Porque no se lo merece Y pues nada Mis hermanos Hasta aquí Mi videito Del día de hoy Espero les haya gustado Muchísimo Gracias Por esperarse Hasta el final Y si Dios Usted me lo permite Nos vemos En el próximo Vídeo Chao Vídeo Chao